Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García, también como siempre muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Un poquito triste, un poquito triste. Ahorita yo te estoy, mira, viendo con fuego. Gracias, gracias. Quien no está viendo el video, pásenle al video. Rick está estrenando su jersey, literal, le acaba de llegar. Hace una hora o menos. Hace una hora o menos, le llegó su jersey y su gorra nueva de la selección mexicana. Yo estoy muy triste, la verdad. No voy a decir que me decepcionaron, pero simplemente no hubo jersey verde. Parece que escucharon el episodio anterior y dijeron, no, no va a haber jersey verde, va a haber puro jersey blanco rojo y este blanco con azulito. Y rosa, ¿qué le va a decir? Y rosa, rosa mexicano. Ya me dio la explicación el Rick por qué el rosa mexicano tiene mucho sentido. Y la verdad está bien. En vivo se ve excelente. Lo mismo pensé yo. La gorra más que nada se ve mucho mejor, se ve muy bien en vivo. También un saludo a Niuera. No hay gorra de mi talla. Si ven por ahí la gorra roja, piense de mí. Con una talla 8, ahí tú te vas al mundial. Pero pues antes de empezar el episodio del día de hoy, ya ahorita seguimos con la plática de los uniformes. Necesito recordarles como todas las semanas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Rick, ya van varios que se avientan, muy buenos. En base a lo que estamos hablando en estos episodios que es del mundial. Porque pues sí, ya empezó el sprint training el viernes. Pero nosotros estamos en modo mundial de béisbol. Así es. Y ahorita pues vamos a seguir platicando con la segunda edición. Hoy obviamente traigo gorra de México. Esta que me regaló mi amigo Martín Lloman, es un saludo. Ya, ya tiene su uso, sus añitos, la verdad. Pero me gusta mucho el color. Y pues traigo jersey de, no tengo todavía el de México. Sí pedí, sí pedí el rojo. Ya me está por llegar. Traigo el de la serie del Caribe del 2013 que el Rick me vendió. Dime si regaló, pero no me la regaló. Me la vendió ya hace un tiempo. Uno de mis jerseys favoritos de serie del Caribe, la verdad. Más por la nostalgia más que nada. Sí, la nostalgia. Sí, ese juego. Quién sabe que él no vivió. Ese juego de casi ocho horas a las cuatro de la mañana. Increíble. Increíble. Pero pues ahorita vamos a abonernos otra vez en modo mundialista. Ahora, reitero, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, síganos. Pelotas Norbita en todos lados. Y también Spotify y las plataformas de audio digitales. Suscríbanse allá, síganos, denle cinco estrellitas en Spotify. Porque pues ahí vamos a estar como toda la semana subiendo episodios. Y pues vendrán sorpresas, dijo aquel. Oye, Quique. Bueno, pues ya hablando del clásico mundial. Qué bueno que empezaste con los uniformes ya para darle pie a ese tema. Sí, vamos a platicar. Porque hubo mucha controversia, fue un tema bien polarizado. No, me gustó, me encantaron. Sí. Ok, yo puse ahí una cajita de preguntas en Instagram. La gran mayoría dijeron, ok, muy bonitas y todo, pero me faltó la verde. Es que no, ¿por qué no poner la verde? Es la primera vez que no hay verde. No entiendo, no entiendo. Entiendo que quieran marearle con este color wave nuevo. Sí. El rosa mexicano y el azulito, claro. Excelente, va, va, te la compro. No me la voy a comprar. La idea. Sí. Ayer si no. La gorra tal vez. Si hubiera de mi talla. Pero, pero ¿por qué no poner el verde? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no poner el verde? El rojo me gustó. Sí. El blanco, meh. O sea, bien, pero no es de mis favoritos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, fíjate. Porque siempre el verde había sido el uniforme de gira. Ajá. El blanco después, pues el home whites, los blancos de casa, como toda la vida. Y usaban el uniforme verde con pantalón blanco a rayas verde. Uno de los uniformes más elegantes en el mundo, ¿eh? Exactamente, esa es la palabra. Elegante. Luce, luce. De hecho, yo aquí en la pared me gustaría en algún momento cambiar esta foto del titán o agregar una del titán. Del titán con la verde. Haciendo su swing. Es que es el mexicano, verde mexicano, pues. De hecho, creo que es nomás la edición del 2009 donde lo usaron con pantalón gris. No, fue en el 2006, verde con pantalón gris. Pero fuera de eso siempre era blanco y pantalón blanco a rayas verde y jersey verde. Sí me hubiera gustado ver eso. En todas las elecciones siempre hay verde. Por ejemplo, esta que traigo yo fue una de las primeras veces que usaron el negro. Sí, como base. Fab. Fab. Pero sí, ¿no? O sea, entiendo. ¿Por qué no poner cuatro uniformes, pues? O sea, yo te los voy a comprar, no se te van a quedar ahí. Yo cambiaba el blanco por el verde, así de fácil. Pues sí. Que bueno, si tu pantalón de la jersey verde ya es a rayas verdes, blanco con rayas verdes, úsalo de casa. O chance. Chance. Pues chance. Hay gente que lo ve al revés, ¿no? Que el blanco es el emblemático. No creo. Pero pues no sé, no sé. Pues al final el eslogan que nació del fútbol siempre ha sido ponte la verde. Ponte la verde, sí, 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 sí. Así que ahí está. Esa fue la polaridad, ¿no? Me faltó la verde. Sí, me pasó. No me gustó el color. A mí me encantó, te voy a decir, a mí me encantó la apuesta por los colores mexicanos más no patriotas. Hay que ser él. Sí, sí, esa es la claridad que me dio ahorita. Sí, sí, son colores de nuestra cultura que no están en nuestra bandera. Y muchos lo dijeron. Haz de cuenta que son los colores que usaron los padres de San Diego. Sí, exactamente. Sí, sí, ahí me cayó el 20. Saludos a la buena Mari Robles que ahí en Instagram nos puso, se me figuran los de San Diego. Sí, que de hecho por ahí va. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, dijo ahí el director de New Era México en la rueda de prensa, pues que sí estaban jugando, se le estaban jugando con estos colores, sobre todo para hacer algo más para el lifestyle, la calle. Sí, sí, sí. Para dar el rol. Sí, siento yo que le atinó. Sí. Me gustó la apuesta. A lo mejor el diseño de la Jersey sí le hubiera cambiado el acomodo de los colores o algo, pero en general... Pero está bien. Está muy limpia. Está bien. Muy limpia. Está muy limpia. Fresh. Sí, fresh. Eso sí. Necesito que me comuniquen con el presidente o director de New Era México. Sufro discriminación, Ricardo. Es que... No puede ser. ¿Cuánta gente usa? Iba a decir calza, pero tú eres... También calzo del grande. Bueno, ¿usas gorra del ocho? Sí. Quien sepa o si alguien nos escucha que usa esa talla sabe lo difícil que es encontrar esa talla de gorra. Y yo, neta, sí, sí me duele el corazoncito de estar todo emocionado como niño chiquito. Ah, me voy a comprar mi gorra y mi jersey para... ¿No? Sopates. No era de hijo, no creo. No. O sea, y deja tú que se acabaron. No. Simplemente nunca hay. New Era México nunca hay de esa talla. Sí, sí. Y no sé si la voy a encontrar. Pues ahí está. En el buzón de quejas. Un reclamo. Un reclamo. Ya quedó la sugerencia. Uno haciendo colección de sus productos y siendo rechazado con esta edición del Mundial. Bueno, pues a ver si un buen samaritano sabe. Sí, a ver si lo encuentran en Phoenix. Ahí se los encargo. La roja. Ahí vemos. ¿Qué pasa? ¿Qué más, Quique? También vimos otros tipos de uniformes. El de Países Bajos. Sí, muy simple. A mí me gustó. No, a mí no. A mí me gustó. A mí me gustó. No se me hace usta. El mejor informe me gustó. Vimos Dominicana. Ajá. Con el... Creo que ya lo platicamos, ¿no? Sí, el rojo degradado y el blanco, el blanco está hermoso. Sí. El blanco está hermoso. De Arrieta. Estados Unidos solo se ha revelado el blanco. Me imagino van a tener algún azul marino o rojo. A ver. El de China ya salió también. De China yo creo que es el más bonito. Sí, me gusta mucho el diseño del dragón en la C. El dragón ese que pusieron, muy bueno. Pues el de Japón. Me gustó mucho el de Japón blanco. Las rayitas cruzadas. Las pinstripes. Pues muy singular, ¿no? Pero, en fin. Ahí está esa cuestión. Los uniformes. Sí. Que, como decías tú, a sorpresa de todos, ¿eh? Porque a pesar de la recepción dividida en redes sociales, a las horas ya estaba soldado todo. Sí, sí. O sea, en la página quitaron todo lo de la colección de México. Se tardaron como dos días, creo, o tres días en hacer restock. Sí, sí, sí. Pero, bueno, ahí está. Entonces, pues, es esta gorra de la que yo me quise hacer. Tengo la verde ya también. Sí, ya está. Ya estamos listos para irnos en dos semanas a Phoenix, allá al Clásico Mundial de Béisbol 2023. Qué emoción, qué emoción. Y, bueno, Kike, vamos a arrancar con el episodio, ya con los temas de esta semana. Lo prometido es deuda. Ahora estamos haciendo, pues, la cronología de los Clásicos Mundiales y lo podemos hacer gracias porque son poquitos. Hasta la fecha apenas vamos por el quinto Clásico Mundial. Este episodio es la edición del 2009, es decir, el segundo Clásico Mundial en la historia. Platicábamos la semana pasada, Kike, que los 16 equipos que habían participado en la primera edición fue por mero dedazo, porque MLB decía son los mejores países que juegan al béisbol en el mundo. Así que los mismos 16 equipos son invitados para el Clásico Mundial del 2009. No existe sorteo, no existe ronda clasificatoria, ni ningún torneo para ir haciendo eliminación, ni filtros, ni mucho menos. Aquí es, los mismos 16 se vuelven a invitar, los metemos en cuatro grupos de cuatro equipos, que fueron el Tokio Dome, el Roger Center en Canadá, la Casa de los Blue Jays, el Estadio Irán Vitron en San Juan, Puerto Rico, y el Foro Sol en Ciudad de México. Sí, sí, sí. Que muchos hubiéramos esperado, pues bueno, México iba a jugar de local, iba a ser un gran Clásico Mundial, después de haber quedado sexto lugar en el Clásico pasado, pero pues yo creo que fue una de las, una de las primeras tres decepciones que llevamos en Clásicos Mundiales, esperemos, esperemos de todo corazón que el Clásico de esta temporada acabe con esa mala racha. Sí, sí, sí. Y nos dé un resultado mejor que ese primer Clásico Mundial. Así que los grupos estaban divididos en la primera ronda, el grupo A en Tokio con China, Taiwán, Corea del Sur y Japón. Que, por cierto, ya hubo un cambio de formato, a diferencia de la primera edición, les platicábamos, la primera edición tenía Round Robin en las primeras dos rondas, es decir, todos jugarían un juego contra cada quien y los dos primeros lugares estarían avanzando a la siguiente etapa. Aquí no se adopta el formato que se usa en la serie Mundial de las Ligas Pequeñas, la doble eliminación. Es decir, si pierdes dos veces, te vas a tu casa. Así de fácil. Así que se hace un formato por llaves que ponen el grupo A a China contra Japón y a Taiwán contra Corea. Quien gane iba a avanzar a la llave de los ganadores y que pierda la de los perdedores y así subsecuentemente. Pues China contra Japón, Japón ganó 4-0. Esa fue una de las sorpresas del Clásico Mundial porque a pesar de que Japón ganó, solo hizo cuatro carreras contra China que venía de ser uno de los equipos menos... Agraciados. Sí, agraciados y menos fuertes en cuestión de picheo. Pues batallaban en cuestión de limitar a los equipos rivales ofensivamente. A pesar de eso, metieron 14 hit. Pegaron 14 hit los japoneses. Sí, sí, sí. Fue totalmente una sorpresa esa de 4-0 solamente. Avanzaba a la siguiente fase eliminatoria en el grupo A. China, pues ya había perdido su primer juego e iba a ir contra el ganador entre el juego entre Taiwán y Taipei. Ganó Corea del Sur 9-0. Y ya en la siguiente fase, Japón venció a Corea del Sur. Revancha de la semifinal del Clásico pasado. 14 carreras a 2. Le dijo... Palizón. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí te va un recuerdo del Clásico pasado. Nos volvemos a encontrar. Sí. Y fue la primera de 5 ocasiones que se vieron en este Clásico Mundial. Cosa a la que se prestaba este formato de doble eliminación. Y ya se empieza a cocinar rivalidades del torneo, ¿no? Sí, sí, sí. Después de la vez anterior y ahora volviste a encontrar y toparse tan duro. Pues Corea pierde este juego y pasa a jugar contra China y le gana 14-0 a China. Así que, por lo tanto, Corea del Sur y Japón jugarían otra vez ahora para ver quién pasa como líder del grupo y quién como el sublíder del grupo termina ganando Corea del Sur una carrera a cero. Venganza. De esa manera ganó el juego Jung Kyung Bong. Lo perdió Isashi y Wakuma. Este duelo que terminaría siendo el mismo duelo de lanzadores de la final que, pues bueno, ya me adelanté bastantes pases. Pero ya, pues ya pasó algunos años, ¿verdad? Spoiler. Spoiler alert. Sí, el spoiler. Y salvó Chang Yong Lim. Este juego que quedó 1-0. Ahorita, viendo el grupo A, ahí como que, es lo que te platicaba cuando platicamos, ay, barras, barras. Sí. Sobre el de este año, de cómo estaban medio distribuidos, raros los equipos de los países. Aquí como que sí encasillaron a Asia en el mismo grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Todos concentrados ahí en Japón. Y normalmente así era, así ha sido, mejor dicho. Pero ponen a Cuba, allá por ejemplo. Sí, sí, sí. O a Países Bajos o algo. Alguien que ya esté de aquel lado del mundo, pues. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente Cuba no, pero lo hacen con razones de, pues, evita, lo hacían con razones de que los jugadores no quisieran desertar, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se decía. Bueno, el grupo B, ya diciendo que en el grupo avanzaban Corea del Sur y Japón. Pues el grupo B tenía en el Foro Sol a Sudáfrica y Cuba, y Australia y México. Sudáfrica contra Cuba, Cuba ganó el primer encuentro 8 a 1, Australia contra México, Australia ganó 17 carreras a 7. No puede ser. Le cayeron a palos a Oliver Pérez en ese juego, por cierto. Y fue una de las primeras palizas que se le pegó al grupo mexicano en ese Clásico Mundial. Por eso yo creo que es uno de esos para el olvido. Después México en el duelo de los perdedores le gana a Sudáfrica 14 a 3. Ahí le devuelve el favor a un equipo, pues, en ese juego, ese es mi más vivo recuerdo del Clásico Mundial. Es lo que te decía ahorita antes de grabar. Adrián González, precisamente, en el Foro Sol, con dos home runs y un doble. Produjo seis carreras, si no me equivoco. Y ahí, 2009, estaba en su prime, todavía con San Diego. Bueno, estaba la alza, mejor dicho. Sí, 2009, sí. Estaba a punto. Sí, sí, sí. Y ya estaban. No recuerdo si es el 2009 o el 2010, su temporada de más cuadrangulares con los padres. Para el 2011, para el 2010, ya estaba, ya estaba fuera de órbita. Adrián González. Ya era uno de esos. Yo creo que fue el último gran batedor mexicano, ¿no? Sí. Aunque a muchos les cueste aceptarlo porque, pues, no es nacido en México, ¿no? Es mexicoamericano, pero, pues, siempre se ha puesto la gallano verde. Porque si hay llanos verde. La jersey de México, ¿no? La jersey de México. Pero, sí fue, en ese año, pegó 40 home runs en grandes ligas. Así que, desde el clásico, el clásico mundial de esa temporada ya estaba calentando motores. ya abriendo un poquito paréntesis. Es que también, no tanto, también en los mundiales también vimos a Adrián González en muchas series del Caribe. Con Mazatlán. Yo me acuerdo mucho de esa de Mazatlán que hizo giras. Que peor, creo que cuatro home runs en un juego, algo así. No recuerdo. Hay recuerdos vagos. Hay recuerdos vagos. Sí, yo también recuerdo verlo como estrella cuando venía todavía para acá. Pero, sí, ahí está, ese juego fue contra Sudáfrica que Adrián González dijo con permiso. Buenas tardes. Me presento a base de palos. Cuba le ganaba a Australia en el grupo de los ganadores, así que Australia iba a enfrentar a México y México le devolvía el favor del primer encuentro ganando 16 carreras a uno. Así que México contra Cuba se verían las caras ya avanzando a la siguiente etapa, a la segunda ronda, pero aquí pues para definir primer y segundo lugar. Está medio extraño el formato. Sí, pues es parte de la doble eliminación. Ganador va contra ganador, perdedor y perdedor juegan entre sí, el que gane va contra el perdedor de los ganadores y así, ¿no? Y así sucede. Sí, se hacen muchas combinaciones, por eso se prestó a que varios equipos se vieran las caras muchas veces. México perdió contra Cuba 16 a 4 en el juego para sembrarse un poco mejor y en el foro sol y en el foro sol Cuba les dijo pues el local soy yo aquí. 16 a 4 les ganan el juego, avanzan ambos equipos al final del día. En el grupo C, Canadá, Estados Unidos, Italia y Venezuela. Estados Unidos le ganaba a Canadá seis carreras a cinco, Venezuela le ganaba a Italia siete por cero, así que Estados Unidos mediante Venezuela. Italia y Canadá jugaban entre sí para ver quién se iba eliminado y quién avanzaba. Seis a dos ganó Italia y después terminaría enfrentando a Venezuela pues Estados Unidos le ganó a los venezolanos quince a seis. Quince carreras a seis. Que ojo, el equipo de Estados Unidos esa fue su mejor actuación antes de llegar obviamente a ser campeones en el futuro. Que en aquella edición era un equipo pues como habíamos dicho el line-up da miedo, el picheo te llevan lo suficiente para competir, ¿no? Sí. Encabezado por Heath Bell, Jonathan Broxton, Jeremy Guthrie, Latroy Hawkins, JP Howell, Roy Oswald, Jake Peavy, JJ Putz, Scott Shields. Jake Peavy también en su pick, ¿no? Sí, aquí estaba, pues yo creo que ya iba saliendo de su prime o no, es más, yo creo que aquí estaba en su mero prime. Sí, está. También estaba con San Diego. Sí, sí, sí. JJ Putz, Scott Shields, Brad Ziegler, Los Catchers, Chris Ianeta y Ryan McCann, Mark DeRosa iba, que ahora es el manager de Estados Unidos. Derek Gere regresaba, Chipper Jones regresaba, Evan Longoria, Dustin Pedroia, Brian Roberts, Jimmy Rollins, David Wright, Kevin Yukilis, Ryan Brown, Adam Dunn, Curtis Granderson y Shane Victorino. A lo mejor el del clásico pasado se veía como que más deslumbrante el line-up. Sí, pero también ya eran estrellas en el caso. Sí, aquí veímos mucho talento que pues vaya, era bastante fuerte por parte de Estados Unidos y pues por lo tanto vimos que le ganaron un equipo de Venezuela que también estaba plagado de estrellas que no más por decirle a los jugadores de posición, Miguel Cabrera para empezar, Carlos Guillén, César Isturis, José López, Luis Maza, Melvin Mora, Marco Escútero, Bobby Abreu, Andy Chávez, Gregor Blanco, Gerardo Parra y Magli Ordoñez. Sí, está potente. Yo creo que este es el clásico donde empezaron a ser trabucos así ya realmente. Pues no le importó mucho a Estados Unidos, ganaron 15 a 6, Venezuela se desquitó con Italia, 10 a 1 les ganó y en la ronda para ver quién iba a avanzar mejor sembrado, Venezuela le devolvió el favor a Estados Unidos ganándole 5 carreras a 3 en un juegazo. Así que Venezuela y Estados Unidos avanzaban como 1 y 2 del grupo C y en el grupo D teníamos a a Holanda a República Dominicana Panamá y a Puerto Rico. Holanda en el primer juego da la primer sorpresa de este clásico pues le gana a República Dominicana 3 carreras a 2 y los pone sí, de doble dices, bueno y los puso en lugar de ganas o te vas, ¿no? Panamá pierde ante Puerto Rico 7 a 0 así que Panamá y Dominicana se veían las caras en el duelo de los perdedores. República Dominicana se desquitó y ganó 9 a 0 así que Dominicana iba a enfrentar al perdedor de Puerto Rico y Holanda que fue Puerto Rico fue Holanda perdón Puerto Rico ganó 3 a 1 y Holanda los Países Bajos mejor dicho eliminaba a la República Dominicana ganándole 2 carreras a 1 en el juego de vida o muerte para avanzar a la siguiente etapa de hecho pueden ir a TikTok sí a TikTok porque ese sí creo no subí en Instagram pero bueno ahí está la historia de esta gran sorpresa yo creo que fue el primer gran upset como dice en el mundo del deporte sí de dónde ibas a ver a Holanda ganarle a Dominicana dos veces dos veces y eliminarlos y fue con fue Eugene Kingsdale quien empató el juego a una carrera en la novena entrada después y fue contra Carlos Marmol que venía de un temporadón con Chicago era uno de los realistas de la élite en ese entonces de las mayores pues un batazo de Decaster Jurendel Decaster a por primera base con Kingsdale en tercera después de un revire malo del pitcher Marmol a primera base el batazo de Decaster Willy Aivar la pifea y se acaba el juego con un error del primera base Willy Aivar en extra innings sí 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 en la sí fue en la en la once en la parte baja de la once dos a uno finalizó este juego ganó Leon Boyd lo perdió Carlos Marmol esa fue la sorpresa del Clásico Mundial 2009 Puerto Rico le terminó ganando a los Países Bajos 5 por 0 para pasar como el mejor sembrado de este grupo trasladando todo a la segunda ronda que pues la segunda ronda también tenía round robin así que era más desastre más locura una balacera sí 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 Japón se veía las caras con Cuba revancha de la final anterior y les decía seguimos siendo tus papás sí Daisuke Matsusaka los blanqueaba ganaba su segundo juego del Clásico Mundial que iba perfecto cinco salidas cinco victorias seis a cero México perdió contra Corea del Sur ocho a dos y en el juego de los perdedores Cuba le ganó a México siete a cuatro después Japón perdió contra Corea del Sur cuatro a uno en su tercer encuentro de ese Clásico Mundial Japón le ganó a Cuba cinco a cero otra vez total dominio sobre los cubanos y Japón le devolvió el favor a Corea del Sur ganándoles seis a dos pero ambos avanzaban a la etapa de semifinales uno como el ganador y uno como el perdedor y ahí es cuando México se despide sí ya se despide el Mundial ¿dónde fue la segunda ronda? aquí te digo la segunda ronda si no me equivoco fue en Dodger Stadium Dodger Stadium pero al final pues tenías a Japón y Corea avanzando mientras tenías por el otro lado a Estados Unidos y Venezuela pero para esto pues están los preliminares Venezuela le ganó a los Países Bajos tres a uno Puerto Rico le ganó a Estados Unidos once a uno Estados Unidos se desquitó con Países Bajos en el duelo de perdedores nueve a tres Venezuela le ganó a Puerto Rico dos a cero así que Estados Unidos se veía contra Puerto Rico en un juegazo seis a cinco gana Estados Unidos y avanza a la semifinal ya como el segundo sembrado pues pierde contra Venezuela diez carreras a seis Venezuela le hizo seis carreras en la segunda entrada a Jeremy Guthrie en ese juego final del grupo dos de hecho fue Brian Roberts hizo un error Brian Roberts que era un segunda base de oro así defensivamente hablando pero bueno en fin eso nos traslada a las semifinales que se jugaron en el Dodger Stadium Corea del Sur contra Venezuela y del otro lado teníamos Estados Unidos y Japón contra Japón imagínate ver esa final ahorita es que siento y se puede ver eso como final Japón contra Estados Unidos y siento que son dos equipos que se traen ganas sí es que volvemos a la plática que tuvimos la semana pasada el beatbol japonés está está muy duro y no con que no lo veamos no dice que no que no exista ¿no? y siento que ahora más que nunca estamos volteando a Japón están trayendo cada vez más talentos y pues ahí es cuando vuelven a poner el pisotón ¿no? sí entre Estados Unidos en un encuentro que pues la verdad no cerrado pero bueno buen herón sí 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 y ahorita yo creo que si los pones al tú por tú yo creo que Japón Japón gana porque es lo que platicábamos en la semana estuvimos comentando al respecto la liga japonesa te lleva a los mejores japoneses ¿no? y la liga de Estados Unidos no son los mejores o sea simplemente o sea sí son muy buenos pero no son los mejores sí sí por lo menos en la cuestión del picheo ¿no? que traen una rotación muy sólida y una de las mejores que han traído en años pero estoy de acuerdo contigo sobre todo pues que Estados Unidos ahora van a prescindir de Cortés van a prescindir de Clayton Kershaw sí ha habido varias bajas Logan Webb no va pues ahora parece que es Kyle Freeland es Adam Wengeright es Merrill Kelly los abridores por ejemplo pues ya ya cambió un poquito el panorama obviamente pues son peloteros que te pueden tener un impacto en un clásico mundial no estamos diciendo que son malos pero Japón sí 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 pero ellos te van a mandar pues a Shohei Otani a Yu Darvish a Rocky Sasaki ojo por ahí con ese con ese nombrecito con ese tipo está Yamamoto también que para muchos es el mejor pitcher del staff japonés y de cada uno de los pitchers se dice lo mismo él es el mejor pitcher él es el mejor pitcher él es el mejor pitcher así que ojo con eso realmente yo siento que lo iba a poner en Twitter la rotación de Japón es la mejor del clásico mundial lo más que el mundo todavía no lo sabe sí todavía no los conoce vamos a presentar números fríos en la semana sí ahí lo vamos a ver porque no es de Oquis que estamos arrojando esa frase no pero bueno así que la segunda ronda se había vivido en el Petco Park de San Diego y en el Sun Life Stadium de Miami bien así que se van al Dodger Stadium para la etapa de finales era el que compartían con los Dolphins ¿verdad? sí 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 así es total Corea se medía contra Venezuela dominaron el juego ganaron 10 a 0 anotaron 5 en la primera entrada contra Carlos Silva tras un error de Bobby Abreu uno de los 5 errores de Venezuela Hyun So Kim con un sencillo Da Ho Lee con otro sencillo lo ponían 2 a 0 un home run de Shin Sushu puso el juego 5 por 0 sí la verdad en aquel entonces era uno de los dos grandes bueno era el único Grandes Ligas del equipo coreano sí 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 y fue igual ahorita como hablamos de los japoneses Shui llegó con el mismo hype vaya sí 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 y él era él era la estrella coreana pues de aquel entonces que tuvo pues muy buenos años en Grandes Ligas en aquel entonces estaba con Cleveland si no me equivoco Cleveland o Cincinnati no yo creo que en esos años sí era con Cleveland igual no me voy a caer con las ganas pero sí era Cleveland estuvo años con Cincinnati con los Rangers de Texas mucho lo recordemos más con Texas porque fue parte de los dos mil dieces sí en el dos mil nueve estaba en Cleveland precisamente sí 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 del dos mil seis al dos mil doce con Cleveland dos mil trece Cincinnati no más un año ok y del catorce al veinte Texas Texas ya 16 años en las mayores sí 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 underrated sí 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 la verdad que sí pues con cuadrangular de tres carreras ponía el juego cinco a cero ya después ya no no le fue fácil al equipo venezolano responder hicieron una en la tercera una en la séptima pero no les fue suficiente perdieron diez carreras a dos cinco errores que les terminaron poniendo la soga al cuello ganó el juego Suk Min Yun lo perdió Carlos Silva y Chin Suchu conectó cuadrangular de tres carreras en la primera Taekyung Kim en la segunda de dos y por Venezuela Carlos Guillén en la séptima uno solitario así que se despedía el equipo venezolano terminando pues en cuarto lugar si no me equivoco de esa edición igual ahorita ahorita te lo voy a confirmar el gatito y en la otra llave Estados Unidos se veía las caras con Japón iba Daisuke Matsusaka por los nipones Roy Oswald por Estados Unidos lo que pintaba ser un duelazo Matsusaka ya venía de su segunda temporada en las mayores su mejor temporada yo creo que la única realmente buena que tuvo si ya con anillo si ya había ganado su primer anillo y único de serie mundial Roy Oswald ya un veterano si un picherazo con los astros con los Phillies pues termina ganando el equipo de Japón 9 por 4 Matsusaka gana su tercera salida de este torneo su sexta en la historia del clásico mundial 6 aperturas 6 victorias y hasta la fecha es el mejor pitcher en la historia de los mundiales y a pesar de que Brian Roberts le abrió el score con un home run solitario se lleva la victoria un sac flight de Kenji contra Roy Oswald empató el juego una carrera en la segunda Estados Unidos se iba arriba con un sencillo un sencillo y un robo de base de Jimmy Rollins y un doble del Capitán América David Wright dos carreras a uno pero en la cuarta los japoneses se comieron a Roy Oswald porque le anotaron cinco carreras con un error de Brian Roberts en segunda un elevado de sacrificio de Yojima un triple de Akinori y Wamura un sencillo del ya conocido Munenori Kawasaki un rodado de Ichiro un doble de Hiroyuki Nakajima y ponían el score 6 a 2 en la octava Estados Unidos se acercaba con un doble de dos carreras de Mark De Rosa pero en la octava baja contra Joel Hanrahan Japón selló la victoria con un error de Derek Jeter que tiró mal un sencillo de Ichiro Suzuki y un doble de Nakajima ponían el score 9 carreras a 4 que eso es lo que que hay que fijarnos del béisbol japonés aquí estamos viendo un 9 a 4 contra Estados Unidos sin ningún home run exactamente sin ningún home run ahora sí que la pelota pequeña y la pelota rápida es lo que hace también muy peligroso a Japón sí un equipo con el que no te puedes descuidar que lo dijimos el episodio pasado hasta la fecha yo los invito a que vean de hecho algo que me ha gustado mucho del equipo japonés que realmente ellos son bien apasionados de la pelota no parece pero así lo es hacen transmisiones de sus prácticas sí sabes que y qué bueno que lo mencionas yo me di cuenta porque vi que el chufito Roberto Osuna como que publicó algo hacen live stream de los entrenamientos sí yo digo wow digo qué bien es algo que me gustaría que implementaran todos los equipos a lo mejor sin audio si tú quieres luego va a ver el que está enfermo como uno como uno sí hay gente que se queja que vemos el sprint training sí imagínate estoy viendo cómo agarran rodados porque literal perdón pero literal lo que vi con Roberto Osuna es que estaban practicando el fildeo sí sí y los rodaditos dije wow o sea qué cool ay qué padre agarran los elevados qué padre agarran los chavos esos elevados pero pues en esta ocasión yo lo vi precisamente porque estaba pichando Yamamoto sí y se había anunciado y quería ver a este pitcher lanzar pues los juegos interescuadras los scrimmage que le dicen después se comparte mucho un video de precisamente de Murakami el MVP japonés el BNVP BNVP 56 cuadrangulares la temporada pasada ojo con Murakami uno de los favoritos a llevarse el MVP del clásico mundial sin duda y uno de esos peloteros que usted va a ver en grandes ligas en cuestión de años en unos dos años dos o tres años lo más seguro que sí va a ser pues le dijo Yu Darvish a mí no me importa quién eres te voy a mandar para la guagua a la calle le conectó Home Run también en un juego pues interescuadra todos risas todos sonrisas pero toma la papá sí toma la papá así es y es parte de a mí me gustó mucho eso de parte de Japón que hacen esas transmisiones estaría bien que otros equipos por lo menos es que apenas van a empezar los juegos de entrenamiento las sesiones como selecciones internacionales sí hay muchos equipos que ahorita muchos perdón jugadores que ahorita están con sus equipos de grandes ligas pero ya la próxima semana van a empezar a reportar sí 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 ya de hecho pues ya por ahí lo compartimos México tiene programados dos juegos sí de exhibición de práctica uno contra Colorado y uno contra Cleveland así que seguramente ahí vamos a ver ¿dónde van a ser esos juegos? si no me equivoco son en Arizona en Arizona bueno Arizona o en Florida pero si no me equivoco son en Arizona hay que ir así estaría bien hay que ir y bueno pues ahí está parte de eso terminaba avanzando el equipo japonés a la ronda final pues vencían a Estados Unidos como decíamos con un score abultado abrumador abultado de nueve a cuatro y quién la diría ¿no? Japón como el gran no quiero decir titán bueno sí es el titán asiático del béisbol sí 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 es que es un mundo totalmente diferente allá allá por las asias sí sí y también parte de es por qué nosotros no nos damos cuenta del talento porque hay jugadores que se mueren y nosotros ni supimos de ellos sí y terminan siendo unos peloterazos claro pero obviamente pues nosotros consumimos lo del oeste ¿no? y consumimos las grandes ligas pero también no me voy a poner a ver la liga japonesa pues no voy a estar en la madrugada y sin entender nada pues tampoco pero por algo muchos jugadores se van a la liga japonesa o sea hemos visto casos de peloteros que dejan las mayores para irse para allá obviamente el nivel no es el mismo pero nos lo dijo Karim García allá es 4A se hace cuenta que es una 4A entonces pues sí hay que voltear un poquito más a las Japóns sí sí sin duda la NPV hay que hago paréntesis aquí sigan hay una cuenta ahí la verdad tú sabes la historia del porqué el nombre que se llama Céspedes Barbecue Family algo así sí 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 es una cuenta no me acuerdo creo que tú me dijiste la historia es una cuenta random de béisbol random que están afiliados a MLB están sí están afiliados al MLB pero el nombre no sé por qué viene obviamente por Johnny Céspedes pero ellos hacen mucho te ayudan a ver otras ligas por ejemplo cuando está la liga invernal suben tanto en México Dominicana Puerto Rico o sea mencionan cosas que van pasando también en Japón ponen clipsitos hay mínimo para asomarte tantito para ver lo que está pasando por allá recomiendo Céspedes Barbecue Family si ponen Céspedes Barbecue les va a salir sí porque sí es muy popular esa cuenta y la verdad es un buen material para ver talentos sobre todo ahora ahorita que sí ya más adelante chance y nos vale a todo mundo la liga de Portugal de béisbol pero nomás por decir un ejemplo sí pero sí para si quieres Céspedes Barbecue Céspedes Barbecue Céspedes BBQ así está sí síganlo síganlo la verdad sí vale la pena bueno pues ahí está la recomendación del Quique y nos vamos al juego de campeonato la final Corea y Japón se veían las caras por quinta vez en el torneo bendito sea el formato de doble eliminación y bueno es que lo dijimos el episodio pasado se estaba cocinando una rivalidad se vieron las caras tres veces Corea ganó dos de los tres juegos y aún así no quedó campeón pues ahora se iban a ver por quinta ocasión que pues por campeonato ahora sí y al final esto es el orden cronológico del juego antes de decirles el score por Corea el pitcher iba a ser Jung Bong un pitcher ex Grandes Ligas y por Japón le daban la respuesta con Isashi y Wakuma que venía de ser el recipiente al trofeo Sahuamura de Japón es decir su equivalente al Saiyong en la liga japonesa venía a ser el mejor pitcher japonés pues después de dos entradas en blanco Japón se fue arriba en la tercera entrada una carrera cero con un sencillo de Michihiro o Gasawara la primera base en la quinta Shin Sushu dijo presente con un cuadrangular empataba el juego a una en contra de Iwakuma de Iwakuma en la séptima Bong se empezó a gastar por fin un sencillo del tercera base Yasuyuki Kataoka que también se robó segunda un toque de sacrificio de Ichiro y un hit de Nakajima Japón se puso arriba dos carreras a uno después un doble y un elevado de sacrificio contra Hyunjin Ryu que estaba a cuatro años de debutar en las mayores con los Dodgers por cierto se ponía el juego tres a uno en la octava entrada hasta ahorita un score bajo duelo de picheo cien por ciento en la parte baja de esa octava Isashi Iwakuma le permite un doble a Boomho Lee y con un sacfly de Daholi se ponía el juego tres a dos en la novena venía Yu Darvish Yu Darvish se dio a conocer un chavito llamado Yu Darvish sí era un chavo un muchacho un muchachón que se dio a conocer en este clásico mundial volvemos a lo mismo volteen a ver los partidos así como en la temporada regular decimos vean a los equipos malos aquí les recomendamos ver a todos a todos los equipos sí a todos los equipos no importa cuál por menos que pinte la selección hay un prospecto interesante sí hay un nombrecito que más adelante yo lo vi en aquel juego es una carta de presentación ante todos yo creo que es lo hermoso y lo emocionante el mundial sí cien por ciento cien por ciento pues Yu Darvish fue como uno de esos nombres porque bueno ya dijimos Isashi Iwakuma sí Hyunjin Ryu sí Yu Darvish sí estaba Masahiro Tanaka tirando con Japón también este clásico mundial Shin Sushu pues ya había debutado pero en fin cuántos nombres no vimos sobre todo pues de nuestros amigos allá del Medio Oriente que pues uno no conoce sí que se pues se adentran a la escena internacional aquí y bueno ya cada uno de ellos ha sido una estrella en el béisbol de Grandes Ligas ¿en qué año llega Yu Darvish? ¿qué era? ¿2010? ¿2011? sí pasandito ¿no? de este mundial sí pues fue yo creo que fue despuesititito a ver aquí te voy a decir no me voy a caer con las ganas sí porque como dices desde ahí ya nos dimos a conocer a Yu Darvish ya lo vimos dijimos ah que suave este wey pero no recuerdo bien en qué año entra 2012 2012 sí 2012 y fue el 2013 la temporada que empezó a un out de un juego de hipni carrera en opening day pues venía aquí dando su carta de presentación un pitcher que tenía muy buena recta hasta la fecha un slider devastador tenía un problema las bases por bola que lo atormentaron un poco en el clásico mundial de hecho él inició el primer juego el segundo salió del bullpen en este salió en la semifinal salió del bullpen y en la final salió a cerrar el juego así que en la novena entrada Yu Darvish iba por el salvamento y con dos outs después de que dio dos pasaportes precisamente boom ho lee le empataba el juego con un sencillo enviando el juego a extras a extra innings nos vamos a la décima entrada primera bueno qué final de ensueño clásico mundial Japón contra Corea ya una rivalidad que se establece definitivamente con este juego y se va a extra innings en un juego cerrado Uchikawa abre con hit Inaba lo avanzó con un toque de bola Iwamura conectó un hit que ponía corredores en las esquinas Kawasaki Munenori Kawasaki que venía de la banca eleva el shortstop Iwamura se va a segunda en interferencia en indiferencia defensiva perdón y llegaba Ichiro Suzuki en la caja de bateo conectó un hit como él sabe nomás chocadita por en medio se trae las dos carreras y Japón se lleva al frente en la décima cinco carreras a tres en la décima baja Yu Darvish le dio una base por bola al catcher Minho Kang pero poncha al entonces MVP coreano Jeong Choi domina con un elevado a Jung Kyu Lee y poncha a Jung para el último out y así asegurar el bicampeonato del clásico mundial la verdad sí qué bonito qué hermoso qué bello qué bellos recuerdos de ese bicampeonato la verdad sí porque como lo decíamos venía Matsusaka ya establecido en grandes ligas o sea ya tenías caras conocidas por ahí por allá obviamente yo creo que el primero lo traemos más tatuado al menos yo lo tengo más tatuado en mi corazón ya el segundo pues ya es cuando México dijo ah pues ahí más o menos ya en los próximos dos voy a hacer rabietas porque sí no pero pero sí qué qué aventura qué aventura a mí me gustó mucho el hecho de que México haya sido por primera vez sede en la Ciudad de México sí y pues los japoneses conociéndose como los grandes 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 campeones sí como ya una institución del béisbol internacional por si quedaba alguna duda y por algo ahorita reiteramos a Japón como uno de los favoritos por los antecedentes sí 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 cien por ciento los fuertes antecedentes que tenemos aquí y fíjate hablando de de los campeones lo que son las cosas ¿no? de Ichiro Suzuki nunca ganó anillo de grandes ligas no pero ganó dos trofeos de Clásico Mundial creo yo que habrá mucho pelotero que bueno hablo yo de mi pensar que preferiría tener un campeonato con su bandera con su bandera que de alguna manera pesa más sí más el japonés el japonés honor orgullo todo eso el orgullo de ser japonés en esta nota mira ahorita se me acordé dato para pantalla del suegro Robinson K es el único jugador en haber ganado el mundial de béisbol grandes ligas el serie mundial serie del caribe wow ahí nomás para que apantaren el suegro una carnita asada ahorita que empieza el mundial le dicen qué onda y te iba a decir ah pues ni modo que un japonés te gane la serie del caribe pero pues ahí estaba no si se puede si se puede ya como se llamaba este que andaba con los jackies se me olvidó el nombre tomo arigato no me acuerdo tomo otosaka pero si puede si puede si puede eso suceder pero ahí está un detito para pantalla del suegro cuando vayan al café para el domingo dominguear que por cierto Robinson Cano está en el clásico mundial en el roster si ya hicimos rabietas de eso si si es verdad perdóname me salen mis 25 años a veces espérate espérate bueno ahí está la cuestión entonces terminaba siendo el campeón el equipo de Japón a sorpresa de nadie lo voy a decir así el MVP fue Daisuke Matsusaka otra vez pues ganó sus 3 aperturas y pues en aquel entonces bueno hoy en día en un clásico mundial te voy a decir una victoria pesa muchísimo en grandes ligas ya no tiene el mismo valor de antes pero en un clásico mundial si tú ganaste 3 juegos ok pues estás muy bien y no es no es casualidad tampoco que los que han sido MVPs han llegado a la final porque obviamente pues el MVP va a ser el que llegó más lejos y en un torneo y han sido pitchers no más Cano no Cano fue el MVP del 2013 fue el líder de hits de ese clásico mundial hizo giras con el VAT y con su carrera pero eso es otro otro tema sí pues sí Daisuke Matsusaka se llevaba los honores del jugador más valioso con 3 victorias pues la más importante obviamente en la etapa de semifinales ahora le dan la bola a Iwakuma para la final pero pues es el único pelotero que se ha llevado ese premio en dos ocasiones ya lo dije es el mejor pitcher en la historia del clásico mundial obviamente pues es una hazaña bien difícil de rebasar sobre todo pues por las ausencias de los clásicos mundiales que parecía que este año iba a estar llenísimo de estrellas que sí lo está pero quieras o no han llegado bajas sí han bajado alguna que a otra que sí pesa pero bueno igual le da chance a otros a otros jugadores a que se den a conocer 100% pues antes de terminar con el clásico mundial del 2009 aquí está el equipo del torneo el todos estrellas el equipo ideal como le dicen acá en el caribe el catcher fue Iván Rodríguez de Puerto Rico pues batió de 500 y tuvo un OPS de 950 el primera base fue Ta Kyung Kim de Corea batió de 345 con 3 home runs anotó 9 y produjo 11 el segunda base de Venezuela José López 417 de promedio con 6 dobles Jimmy Rollins fue el Chores Top de Estados Unidos 417 de promedio el tercera base fue Boomho Lee de Corea batió de 400 con 3 cuadrangulares en los jardines dos cubanos y uno que se daba a conocer también Joenis Céspedes que vuelve con el equipo cubano ¿no de Certón después de ese? creo que sí es después de este clásico que deserta Joenis Céspedes batió de 458 con 3 triples un Joenis Céspedes mucho menos musculoso sí no el tanquezón fuerte sí pero no tan no tan grande como se ve Frédéric Cepeda una leyenda del clásico mundial 3 cuadrangulares y 10 producidas este hombre es líder ofensivo en departamento y medio de clásicos mundiales por ahí le estaremos tirando una publicación en estos días y en los jardines también Norichika Aoki dándose a conocer 324 de promedio por Japón batiador designado fue Hyunso Kim batió de 393 y los pitchers fueron Daisuke Matsusaka 3 y 0 el récord efectividad de 2.45 Isachi Iwakuma récord de 1 y 1 con efectividad de 1.35 y el as coreano Jung Kyung Bong 2-0 con efectividad de 0.51 wow eso es algo que a mí me gusta mucho la novena ideal obviamente es bien difícil armarla con contando las rondas principales porque por ejemplo pues la semana que entramos a hablar del 2013 spoiler Eduardo se pelea conmigo pues hablando de el Moscow Redondo fue el mejor primer bat del torneo pero pues solo estuvo en la ronda de grupos por lo tanto no hace el equipo ideal es parte de este tipo de certámenes que pues cosas que se toman a consideración y bueno los líderes de este torneo de imparables fueron Ichiro Suzuki y Norichi Kaoki junto con Frederic Cepeda 12 hits cada uno en carreras anotadas Adam Dunn y Taquion Kim de Corea 9 dobles José López con 6 ahí estuvo Jorge Cantú con 5 también triples Joanie Céspedes con 3 cuadrangulares Frederic Cepeda Adam Dunn Karim García Carlos Guillén Taquion Kim Boom Holly y Kevin Yukilis todos empatados con 3 Karim García sí pegó unos tremendos palos ahí del foro sí contra Sudáfrica y Australia y los agarraron a palos en esa primera un saludo a nuestro amigo Karim lo tuvimos ahí en su episodio que estaría bien a ver si le hablo un día de estos para que nos diera así bien amigo a ver qué dirá el Karim de experiencias del clásico final sí lo platicamos sí lo platicamos fue parte de la creo que fue más con Humberto con Humberto Cota también con Karim sí sí lo platicamos con Karim bueno pues ahí está mundialista Karim García sí en carreras producidas Takyung Kim de Corea con 11 producidas Frederick Cepeda ahí estuvo también con 10 decíamos bases totales Jonice Speeds con 24 Adam Dunn tuvo 9 bases por bola el que más se ponchó también fue Adam Dunn que es lo que sabíamos del Big Donkey era homerun o ponche homerun o ponche Adam Dunn bases robadas Yasuyuki Kataoka de Cuba de Japón perdón y Jimmy Rollins de Estados Unidos ambos se robaron 4 almohadillas y promedio bateo el líder fue Brett Roneberg de Australia bateo de 714 de ahí nos vamos al picheo pues decíamos Matsuzaka lideró con 3 victorias Jeremy Gurry perdió 2 juegos fue el líder para sumar la suerte el Keith Rodríguez con Venezuela salvó 3 juegos fue el líder en juegos iniciados pues muchos empatados como John Bong Isashi Wakuma Matsuzaka Royos Gualticarlo Silva con 3 no hubieron juegos completos no hubieron blanqueadas juegos completos olvídense de eso en un clásico mundial lo que vieron de Martís en el primero jamás sin hit para empezar y knockout y fue knockout sí exactamente si pudiera existir uno así de entradas igual entradas de 3 picheos o algo así igual pero ya hoy en día es con los límites de picheo y todo eso sobre todo pues te van a cuidar más en un clásico mundial no creo volver a ver un juego completo y entradas lanzadas pues Iwakuma lanzó 20 fue líder y en ponches Judarvish con 20 lideró y así estuvieron los líderes pues la efectividad no vale la pena decir los que tuvieron de 0 pues obviamente el Kid Rodríguez lanzó 9 entradas y 2 tercios tuvo efectividad de 0 como muchos pero pues por el tipo de certamen hay muchos que empatan con ese 0 al final pues ese fue el clásico mundial del 2009 el equipo con más victorias fue Japón tuvieron récord colectivo de 7 y 2 Corea del Sur 6 y 3 Venezuela 6 y 2 quedó en tercer lugar y Estados Unidos 4 y 4 México finalizó en octavo con récord de 2 y 4 en este clásico así estuvieron las cosas en esta edición 2009 sí 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 pues ya no hubieron controversias como el primer clásico mundial hay que tenerlo todo salió bien a lo mejor hubo una que otra controversia que la gente no se enteró eso no lo dudes porque al manejar tantas selecciones directamente con Major League Baseball siempre hay un descontento se usaron las repeticiones instantáneas de cuadrangulares después de lo que sucedió pues en aquel 2006 con el batazo de Valenzuela regla que se implementó en Major League Baseball en el 2008 eso vuelve se obligó a las selecciones a que los pitchers se anunciaron un día antes cosa que se hace desde aquel entonces el límite de la primera ronda era de 70 pitcheos para los lanzadores 85 en la segunda y 100 de ahí en adelante o sea semifinales y final 100 pitcheos por ronda y pitcher que tirara 30 o más pitcheos más de 30 pitcheos en semifinales no podía lanzar en las finales por eso vimos a Darvish en semis y final tiró menos de 30 pitcheos en la semifinal y en la final pues relevó otra vez pues así estuvo el clásico mundial del 2009 Japón siendo bicampeón sin duda potencia del béisbol una de las potencias porque por ahí va a decir no, no son potencias me refiero que son líderes pues así que ese fue el clásico mundial del 2009 muy bien Ricky bueno algo que quieras agregar pues teníamos nomás el último datito para este episodio hacer hincapié en las reglas nuevas de MLB sí, sí, sí bueno para allá iba yo del clásico mundial ya nada sí ya quedamos ya quedamos bien antes de ir por las reglas baja de México Alejandro Kierke sí baja de México pues qué te voy a decir va a tener su hijo muchas felicidades está en espera no ha reportado con los Blue Jays y esa es la razón esa es la razón obviamente pues el interés del equipo es primero ahí sí que el equipo tuvo que ver no, no como en otras sí, sí cuestiones vamos a ver a quién a quién ponen como reemplazo fue una decisión en conjunto fue lo que dijo John Schneider manager de los Blue Jays guiño, guiño le dijeron véngase para acá mijito aquí hubiera nacido en Toronto o en Estados Unidos pero bueno quién soy yo para andarle diciendo Kierke qué hacer con su familia pero sí pues duele la baja también tenemos otro buen catcher sí en Austin Barnes pero pues él era él era tu segundo catcher ahora va a ser tu primero pero ahora a quién pones de catcher yo voy con César Salazar yo me la juego con el hombre de esta pared y no es porque sea nuestro camarada y porque vino aquí con nosotros y la cotorreamos puede ser es que no es que mira te voy a decir salvo que salga pues no faltará que vaya José Treviño de los Yankees pues ya él no quiso por ejemplo salvo que salga algún pelotero de ese tipo que tuviera ascendencia mexicana Treviño tiene ascendencia mexicana sí, sí, sí ok y salvo que sucediera eso algún pelotero de ese tipo de perfil realmente no hay un catcher en México del calibre de Alejandro Kirk así que quien vaya yo me voy con alguien ni Treviño creo que sea Treviño es meramente defensivo y eso es lo que voy bueno Austin Barnes no brilla por el bateo pero pues está en grandes ligas al final bueno pues si tu catcher va a ser de liga mexicana o de pues la del pacífico vaya o de sucursales yo me voy con César Salazar porque es élite controlando el juego de corredores es un gran catcher defensivo el bateo a lo mejor no es su fuerte pero tiene pop tiene pop a lo que vamos es que es compa es compa no vas por un catcher que vaya a batear pues porque bueno es que Kirk te daba las dos pues sí exactamente sí ya replantea de una manera distinta el line up mexicano sí la verdad a mí no se me vino un nombre hacia la mente puede ser Salazar la verdad no te sabría decir sí yo estaba entre Salazar o Alexis Wilson de Culiacán ok por ejemplo a ver pero a ver Benji Hill Rodrigo López tienen la última palabra confío en Benjamin Hill sí yo también yo también Rodrigo López no sé ya igual pues él es el gerente no puso la verde no te estoy viendo Rodrigo no fue culpa de Rodrigo te estoy viendo tú aprobaste que no estuviera la verde no eso va para New Era no 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 va para New Era Rodrigo Rodrigo te estoy viendo pues ahí está entonces a ver quién suple Alejandro Kirk esperemos pues aún así ya se resolvió la ecuación de qué van a hacer para el juego 1 porque Julio Rías va contra Colombia ya está cantado eso qué van a hacer si Julio Rías va a abrir pues se decía pues Austin Barnes de catcher Kirk de BD y quitabas a Rowdy Tellez o a Meneses bueno pues ahora yo creo que vas a tener a Meneses y Tellez de BD sí ya con eso y Austin Barnes cachando que Tellez ahora sí me da risa que la verdad ni por aquí yo que Tellez era mexa pero hoy vi que MLB México subió que ya pegó su primer cuadrangular saludos al al buen Richard Sánchez porque siempre me manda sacamos cura como decimos nosotros porque yo creo que es alguna broma local entre los peloteros de Milwaukee no sé si viste el guante de Wichord Rías que dice viva la México sí y grabando así vi que el bicho traía el celular y Tellez dijo viva la México viva la México dice y bueno parte de pues los pochos como decimos aquí en México la guasa la guasa de la raza y está bien que se pongan la llano verde que se la pongan y no tengo ningún problema yo tampoco mientras realmente nos representen con ese coraje sí 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 que nos representen bien y Rowdy Tellez pues desde el año pasado les venimos diciendo ese hombre macanea sí macanea macanea de power ojo con Rowdy pues ahí está la actualización de la novena mexicana Julio Rías va para el juego 1 vamos a ver qué dice Benji Hill para los siguientes pero pues tenemos una rotación muy subestimada de mucha calidad pienso yo sí que a pesar de la baja de Kirk deberíamos de hacer un buen papel es un equipo muy subestimado sí ya estamos llamando la atención sí he visto ahí MLB Network mencionando que abusados con México incluso enseñaron los uniformes que todo muy clean qué ojo eh volviendo eso a mí me da risa porque la gente los que más la hicieron de tos que más se quejaron del equipo mexicano de los uniformes mexicanos eran los mismos mexicanos claro pues nos pusieron la verde Rick sí 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 entiéndenos pero ves a los estadounidenses ves a los dominicanos y a gente de otros países no esos uniformes están bien líneas hermosos pues es que sí son fuego pero el verde Ricardo el verde el verde a mí también puede Rodrigo entiéndeme Rodrigo la jersey verde sí 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 pese al que no esté pero bueno ahí está esa cuestión y ya para terminar este episodio para que no los agarren en curva para que no les cambien la pichada este es el nuevo orden de reglas que mete MLB para la temporada 2023 lo vuelvo a decir estas son las reglas que Major League Baseball implementa a partir de la temporada 2023 pero ojo no están entrando para el clásico mundial del 2023 primera regla que ya vimos pues algo de eso hoy que empezaron los juegos oficialmente Spring Training el reloj para los pitchers hay un reloj de 20 segundos para los lanzadores 20 segundos con corredores en base 15 segundos si no hay corredores en base el pitcher tiene esos 15 segundos para hacer su siguiente disparo ojo el bateador tiene que estar listo en la caja de bateo ya viéndose el pitcher antes del segundo 8 de no ser así va a ser penalizado con un strike el pitcher de no lanzar antes de que se acaben esos 15 o 20 segundos va a recibir una bola a su cuenta hoy vimos el primer pues por decir punto controversial de esta regla juego empatado a 6 carreras en la novena baja caja llena 2 outs entre Red Sox y Bravos el bateador en turno no estaba listo antes del segundo 8 pero esto también estuvo raro ya estaba en la caja de bateo pero no estaba viendo hacia el pitcher que es lo que dice la regla no estaba en posición si ya tienes que estar listo viendo hacia el pitcher pues ya estaba en la caja de bateo pero con todavía como que no preparado para batear como tal y termina diciendo Major League Baseball la decisión del umpire de home fue la correcta si claro claro miren fue ponche para acabar esta historia fue ponche se acabó el juego porque por infracción a la regla del reloj acostúmbrense acostúmbrense también hicimos los mismos corajes con las respeticiones instantáneas siento que así como decías ahorita ponías el ejemplo que la NBA los tiros libres los tiros libres o los saques de banda que antes como que también la gente se afuscaba mucho pero al rato ya el juego se adapta pero igual con las repeticiones yo sentía que pasaba muy seguido muy seguido muy seguido y ahorita ya como que si nos vamos a aclimatar obviamente ellos los jugadores tienen que hacer ese el acostumbrarse primero pero nosotros como fanáticos va a llegar el punto en que ni vamos a sentir es más ese reloj tú no lo vas a ver que ojo 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 no sé si fue jeff pasan pero hoy en el twitter ponían la observación que los dos primeros juegos de este spring training duraron dos horas y media dos horas y media o sea no veo que impacte tanto el relojito oye y ahí te va porque se está implementando MLB ya dio grandes ligas sus motivos de estas reglas nuevas sí acelerar el ritmo de juego tener un juego más dinámico y otras cosas como seguridad de los jugadores en cuestión de las bases que ahorita vamos para las bases yo estoy all in sí es que realmente son cosas que cuando ves las cosas al principio es como que no no me gusta y tal corredores en extra innings a mí me encanta a mí me gusta el corredor en segunda en extra innings por ejemplo es cuestión de acostumbrarnos así va a suceder es parte de en playoffs no ya sé en playoffs el corredor no en playoffs no pero en regular todo bien sí 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 estoy de acuerdo en fin en las ligas menores ya se estaban usando los relojes para pitchers desde años atrás ya era el segundo de tres años sí algo así y se sacó la media de los juegos y sí se redujo un promedio de entre 30 y 35 minutos por juego a comparación de años pasados así que el simple hecho de acelerar a tu pitcher y a tu bateadora que estén listos va a hacer que el juego sea más rápido sí vas a ver la misma acción que viste en tres horas pero en dos horas y media pues sí y la verdad mira uno como clavado del béisbol a uno no le afecta estar cuatro horas viendo un Yankees Boston ahí ¿no? en tu casa pero el pues el fanático promedio o alguien que se quiere acercar al deporte y dice ah que hueá no estar cuatro horas ahí viendo señores en pijamas ¿no? pero sí sí lo entiendo o sea sé que por el lado del deporte va a ayudar a que crezca y todo ese rollo obviamente hay resistencia al cambio y es que el béisbol siempre ha sido así sí cualquier deporte te cambian a lo que estás acostumbrado no te va a gustar y ya con el paso del tiempo vas a decir ok no está tan mal pero sí se tardaron en hacer cambios o sea sí pero bueno igual por ejemplo en la NFL también se ven esos tipos de camisitos sí y siempre siempre chocan siempre chocan pero pero yo siento que bueno que qué suceda ya lo de las bases por ejemplo todo bien estamos bien sí yo estoy en orden la gente no sé por qué les causa tanto conflicto vi jugadas como que los shortstop y los segunda todavía no se acomodan muy bien sí sienten muy tosca la base sí porque llegan muy rápido o así pero es parte de por eso existe Spring Training para que te vayas familiarizando con lo nuevo y toda esta temporada sobre todo la primera mitad va a servir de eso el primer mescito va a haber mucho vamos a ver polémica lo vamos a ver y a lo mejor nos vamos a quejar aquí no claro 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 todo es algo que se nos con el paso de esta temporada se nos va a ser muy natural muy familiar sí así que volviendo a la regla los pitchers tienen 15 segundos para hacer su lanzamiento sin corredor en base 20 segundos para hacer su disparo con corredores en base el bateador antes del segundo 8 ya tiene que estar listo haciendo contacto visual hacia el pitcher ya puestito sí así es el pitcher puede romper contacto dos veces por aparición al bat con corredores en base cada vez que rompa contacto con la placa el reloj se va a reiniciar obviamente y entre bateador y bateador hay 30 segundos de margen para que esté listo el otro en la caja de bateo así que esa es la de los pitchers esa es la la que más controversia he hecho obviamente sobre todo con esto que vimos ya Manny Machado lo dijo que pues echándole gasolina la polémica me la voy a vivir en cuenta de 1 y 0 esta temporada pero te vas a acostumbrar cállate 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 Machado se va a acostumbrar bueno pues así está la cuestión de esta regla la otra la formación especial está limitada sí ya las ya la habíamos platicado nomás de la mitad para acá uno de la mitad para acá los otros la regla dice el equipo defensivo tiene que tener un mínimo de 4 jugadores en el infield es decir sin tocar el pasto y que por lo menos 2 infielders estén de cada lado de la base o sea no vas a ver al tercera base ahí entre primera y el derecho exacto o sea tú ve tú vas a ver cómo los vas a acomodar pero tienen que haber dos hombres del lado entre tercera y segunda y dos entre segunda y primera así de fácil esto obviamente pues es la cuestión es incrementar el bateo el promedio en pelotas en juego que es lo que se dice pues hacer un juego un poquito más dinámico el que los infielders demuestren su atleticidad sobre todo sí vamos a ver ya más más chispas más chispas sí de hecho hoy salió un batazo de Matt Olson por segunda que fue hit se tiró el segunda base y no le llegó le pasó muy cerquita y ponen una comparativa el año pasado un batazo de Olson así el segunda base jugando ya en el right field agarró tiró primera va a ayudar también hemos hablado cómo el promedio de bateo va a bajar drásticamente en los últimos años vamos a ver un aumento de eso también yo creo que no vamos a ver también tanto desfase en cuestiones de carreras porque también el picheo está perro no, no sí, sí, sí el picheo está perro y ahí te va este es mi pensar que ya que grandes ligas va a encontrar bueno, los equipos de grandes ligas van a encontrar la manera de contrarrestar el efecto de la formación especial claro ¿cómo? pues mi formación especial es en el cuadro ¿qué voy a hacer? voy a jugar con los fielders viene un batedor zurdo que jala la pelota ¿qué voy a hacer? fielder izquierdo bájalo entre segunda y primera ahí en el right field y cargas a tu central de tu derecho hacia el central pero por ejemplo en esa hipótesis ajá y la vas a ver el hit o sea vamos a ver un hit pero ese hit sin esa formación era un doble por ejemplo sí o sea el hit va a estar yo creo que el hit va a estar no va a haber tanto tanto ¿cómo explico? o sea es que sí antes ya tenían al tercera base ahí puesto para que le llegara la pelota ¿me explico? sí, sí, sí o sea todavía la pelota va a poder recorrer un poquito más para que llegue el corredor sí ese es mi punto y pues vamos a ver vamos a ver está interesante la verdad ya estoy en paz con los cambios de reglas sí yo también estoy en paz pero sí estoy estoy listo para leerlos va a estar doloroso ver un juego super mega cerrado por ejemplo imagínate que el juego de hoy fuera para asegurar un lugar en tu división sí, el playoff y todo eso me explico y por eso ya los jugadores van a desarrollar ese sentido de tengo que estar listo sí o sí ya va a ser memoria muscular técnicamente que volvemos a lo mismo es parte del ajuste esta primera temporada es la del disgusto 2024 2024 te espero con ansias porque ese año va a ser en el que todos vamos a estar 100% familiarizados con las reglas nuevas pero ya aquí ya no me cambian las cosas también espero que realmente sea por un bien mayor todo esto siento que sí sí va por ahí la cosa que vamos a tener un juego un poco más dinámico que pues quieran o no no quiero decir que en decadencia pero pues los ratings no han favorecido a MLB pues que quiten los blackouts sí para mí eso es lo más importante también que sea fácil para todos acceder a un juego de pelota y la última regla que se implementa en 2023 tenemos bases más grandes se expanden de sus habituales 15 pulgadas por lado a 18 pulgadas por lado se ven muy grandes una enseguida de la otra ya viéndolas en juego en acción en juego no se nota aproximadamente es que te gusta media mano en una barrida por ejemplo yo calculando con términos béisbolísticos pero esto es para implementar dos cosas un corrido de bases más agresivo la seguridad en las almohadillas sobre todo se tardaron si esto es para evitar colisiones en las bases es lo que se dice y sobre todo hacer un juego más dinámico también más rápido fomentar el robo de base pues tengo esas 3 pulgadas extras de ventaja a mi favor pues como decimos que son 3 pulgadas son como 7 centímetros son como 7 centímetros ¿no? así que vamos a ver si esto afecta ¿no? realmente yo siento hoy vimos algunos outs en las bases estaba viendo el juego de los bravos vi un intento de robo por mucho lo sacaron a este corredor el catcher de los Red Sox así que se va a sentir sí vamos a ver pero también va a llegar el momento que nos vamos a familiarizar y ni cuenta nos vamos a dar de las cajas de pizza esas que hay por base el home se quedó igual por cierto el home es del mismo tamaño nomás cambió primera, segunda y tercera y a ver vamos a ver ya con estas reglas vamos a hacer un juego más rápido más dinámico más entretenido deberíamos de decir esperemos esperemos porque chance y siguen las cosas iguales pues sí pero pues ya si van a durar media hora menos los juegos o en grandes ligas si son 20 minutos menos lo compro porque yo sí soy fan de ver hasta el último out sí obviamente pero si vas a ver la misma cantidad de outs porque no hay tiempo en el béisbol y te va a costar media hora menos ver la misma acción se me hace muy bien va chance y en esa media hora te alcanzas a ver otro cachito de otro juego exacto así que hay que ver el lado bueno igual nosotros vamos a ver como 8 horas de béisbol hay que tenerle fe a esto Rob Manfred ha sido pues de todo menos un buen comisionado para muchos vamos a ver si ahora sí le atinan con esto porque se dice que se hizo un censo que se hizo se le preguntó a los aficionados qué se podía hacer para hacer un juego más rápido más dinámico se dice que esta es la medida que se toma por eso no y aparte viene también de todo lo del año pasado ¿no? sí 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 todo del CBA y todo ese rollo que por cierto hoy Tony Clark precisamente en la cara del sindicato de jugadores dijo nosotros nunca vamos a acceder a un tope salarial así que ahí está pues ya lo sabíamos obviamente mientras el equipo me pueda pagar yo voy a cobrar yo creo que si sí en algún momento van a ingresar pues quién sabe ya a mí me gustaría no me gusta el tope salarial sí me gustaría que existiera un piso salarial es decir no puede estar debajo de tal nómina ok ok oh sí eso sería mejor ¿verdad? sí que hacer algo un poquito más competitivo un saludo a Aucler sí a Tampa a Tampa no pero mismo Tampa no pero pues ya ya tienes tus prospectos por ejemplo imagínate si Kansas City en su época dorada le hubiera podido pagar a todos sí y te quedas con ese núcleo ¿no? que quién sabe si te dan otro anillo o los mismos los mismos atléticos o sea 2012 por ejemplo son ejemplos solamente sí 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 a ver estaría interesante pero bueno eso es todo el punto aquí es que debemos de ser comisionados Enrique y yo y vamos a una liga bien perra así ustedes saben ya empiezan los fantasies ya se empieza a borotar la gente oye no he checado cuándo empieza el mío que bueno que me recuerdas saludos a todos no creo el año pasado quedó en segundo y no le moví el año pasado estaban agitando pero ya hay que hacer una liga de pelota en órbita pero la verdad sí quisiera pero te voy a decir una cosa es mucha responsabilidad me da flojera me da flojera estar gestionando si alguien si alguien me voy a tirarlo al aire si alguien tiene su liga fantasy o quiere hacer una y nos quiere invitar por Yahoo Sports adelante específicamente Yahoo Sports porque no piensa bajar a otra plataforma sí 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 pues ahí está saludos saludos a todos vamos a mandar saludos ya antes de terminar porque ya les digo se está terminando este episodio hoy lunes 27 de Rodrigo la verde la verde la verde la verde sí Rodrigo me dejaste mira el ahorradito está que va pero pues bueno pues esperemos vuelva para la del 2026 pues sí no hemos dicho eso espero llegar al 2026 el mundial que sigue el clásico mundial es el 2026 va a ser en tres años porque contrarrestando el tiempo perdido por la pandemia el de esta edición quinta vaya tenía que haber sido en el 2021 se aplaza dos años el siguiente hubiera sido en el 2025 y el siguiente en el 2029 cada cuatro años así que 2023 2026 2029 parece ser que ese es el plan que lo dejen en tres años pues no creo para ponerte para ponerse otra vez en ese en ese orden y ya otra vez a largo plazo hacerlo cada cuatro años 2026 va a ser un gran año para el deporte va a haber mundial de béisbol va a haber mundial de la FIFA wow Juegos Olímpicos de invierno grandes ligas es que está ahí hasta el que ve la cross y el badminton así que ustedes ya ya sabrán pero bueno hay nomás para que sepan el siguiente clásico mundial es en tres años pueden empezar a ahorrar de una vez sí a ver si ya va a empezar para comprarme el rosa del otro mundial en vez de la verde van a invertir los colores ay no bueno vamos a enviar saludos como todos los episodios entonces antes de despedirnos a toda la gente nueva a toda la gente nueva que nos acompaña muchas gracias a los que se están subiendo al barco de YouTube poco a poquito miren ahí va ahí va denle like suscríbanse hagan un paro denle a la campanita like comentarios ya se la saben pues saludos a Hernán Estrada al nuevo suscriptor de LOLX24 saludos al Cardinalion8 saludos a Isabel Munive saludos a YorkiesKing saludos a SluggerMX a José Pérez Ariel Linares José Mesa a Jax Howell a Gary Marín a Michelle Michelle y a Alfredo Suárez que son los que públicamente se suscribieron a Pelota en Órbita en YouTube háganlo ustedes también o bien váyanse a las plataformas de audio digital Spotify síganos ahí denle las 5 estrellitas participen en las redes sociales Instagram Facebook Twitter pues YouTube Tik Tok síganos en todos lados ya se viene el baile de Pelota en Órbita oficial la coreografía desde el Chase Field sí desde el Chase abusados abusados pues estén atentos a nuestras redes sociales con el contenido interactúen con nosotros que nos hacen los más felices del mundo suscríbanse a YouTube suscríbanse a Spotify hagan lo que quieran pero con nosotros Pásenla suave Pelota en Órbita en todos lados Rodrigo la verde bueno a nombre de Quique Castro un servidor Ricardo García nosotros les decimos que este fue el clásico mundial del 2009 y nosotros nos vemos fuera de órbita un saludo o un saludo e con un saludo an un saludo y un saludo